Habíamos trabajado bien juntos poco más de un año, papá el mentor y yo el aprendiz. Imaginé que seguiría aprendiendo de él al menos otra década, hasta que recibí una llamada de la policía en una fría mañana de febrero. Papá, de 67 años de edad, había sido encontrado sobre el volante de su auto víctima de un aparente ataque al corazón. Característico de mi trabajador padre, iba camino a su trabajo. A los 26 años me encontré con la difícil tarea de dirigir el negocio familiar. Unos meses después recibí una llamada a medianoche con la increíble noticia de que la fábrica estaba en llamas. Solo el valiente esfuerzo del departamento de bomberos impidió que la planta se quemara totalmente. Estos dos acontecimientos tuvieron un gran impacto en mí. Siempre había sido capaz de reunir mis fuerzas y recuperarme, pero ahora mi confianza era poca. A pesar del gran ejemplo de Wendy y su familia, no estaba seguro de a dónde acudir. Dios parecía tan lejano. Algunos decían que acercarse a Dios requería un salto de fe. Pero mi mente les decía a mis pies que no saltaran a ninguna parte. ¿Qué me detenía? ¿Era orgullo? ¿Eran todas las cosas que sabía que estaban mal en mi vida? ¿Podría alguna vez ser digno de Dios? Pasaron los meses sin respuesta. Los problemas de trabajo continuaron. Me encontraba desanimado y confundido. Sin embargo, en forma silente y persistente, sentía que Dios me estaba acercando a Él. Sucedieron pequeñas cosas que me alentaban. Alguien me daba un libro útil o yo escuchaba a un orador que respondía a una pregunta clave. ¿Estaba cada vez más cerca de ver la luz del día? El avance vino cuando finalmente comprendí que solo había un camino a seguir y que... ciertamente requería de un paso de fe. Llegué a la conclusión de que no resolvería este dilema como normalmente resolvían los problemas. Por primera vez en mi vida, lo solté todo, entregándome a Dios plenamente como sabía. Yo dije, Señor, no creo que necesito tener todo resuelto de antemano. Confío en Ti y quiero ser totalmente Tuyo. Me entrego por completo a Ti. Lo que siguió fue increíble. Experimenté una nueva clase de paz, seguro de que Dios me había aceptado tal como era. Con todo en mis complejos de intelectual y mi sentido de indignidad, no me lo había ganado. No lo merecía. Él tomó mi paso cauteloso de la fe y, a cambio, me recibió con los brazos abiertos. Él ya no estaba tan lejano. Me sentí lavado, limpio. Por primera vez, una relación correcta con Él. Aunque había mucho que entender, estaba convencido de que por fin había llegado a casa. Al mirar hacia el pasado, pude ver un claro patrón. Dios había trabajado durante mucho tiempo para acercarme a Él, guiando decisiones que tomé y amistades que cultivé. Su mano siempre estuvo sobre mí. Nunca se impuso ni obligó, sino que esperó pacientemente a que yo viera mi necesidad y respondiera. Mi mundo cambió. Pronto quedó claro que esta nueva relación iría más allá de mi vida personal y familiar en todos los ámbitos, incluyendo mi trabajo. Para mi sorpresa, descubrí que podía integrar los domingos en los lunes con gran beneficio para ambos. Esa práctica de casi 30 años ya ha reformado el enfoque de nuestra empresa desde la relación y atención a nuestros clientes, el manejo de las finanzas, hasta la reorganización de nuestros valores fundamentales. A través de los años, nuestra pequeña empresa ha crecido hasta convertirse en el líder de nuestra industria y hemos desarrollado nuevas empresas. Ahora empleamos más de 650 personas y estamos generando más de 100 millones de dólares en ventas. Nuestro experimento, unir fe y trabajo, nos ha permitido ayudar a otros líderes empresariales de todo el mundo que están en un viaje similar. Aquí está el punto clave. Aunque no tenía idea de cómo cambiaría mi vida, ese paso de fe, cuando me entregué a Dios y Su cuidado, fue un punto decisivo con inmensas implicaciones. Esto es en lo que quiero enfocarme en esta visita de hoy. Examinemos juntos este viaje, que es el más importante de todos.